Hola buenas tardes mis queridos seguidores de mi canal de youtube estoy en mi jardín y quería mostrarles si bien ya está hecho un aljibe que confeccionamos con material en desuso como ustedes verán acá hicimos un aljibe como está compuesto bueno teníamos una vieja bomba número 4 como ustedes pueden apreciar acá en argentina conocida como bomba de sapo entonces que decidimos para hacer el aljibe tenía en realidad tenía cinco neumáticos en desuso pero usamos tres para este los pintamos de rojo y blanco de a poco lo fuimos pintando y como ustedes verán que ha formado como si fuera un ladrillo teníamos esta base de madera que correspondía a una bobina de hilo eléctrico y le pusimos unos bulones acá que van amarrados a la goma pero no sólo a la goma debajo de la goma hay unos tarugos de madera como aquellos leños y las gomas por supuesto están amarradas acá con tornillos con cabeza para ser ajustado por llaves desde adentro hacia estos postes cada goma de ésta está llena con lo que viene a ser restos de piedra y así como como éstas para que no se venga después que hicimos una vez primero aferramos bien la bomba acá después pusimos estos bulones y con unos clavos acá arriba para que nos quede lo que sería el travesaño el aljibe bien amarrado y unos apoyos sobre el ladrillo para que la madera dure más tiempo este es un trabajo que lleva su tiempo pero la bomba obviamente es de adorno no es cierto como ustedes la pueden apreciar este y en realidad quedó muy muy lindo y esto es una actividad que pueden desarrollar cualquiera de ustedes en su casa con el objeto de utilizar cosas viejas reciclando las como ustedes pueden apreciar el aljibe ha quedado muy muy bonito y este mucho que ver tiene mar y en esto con su pintado al ladrillo de las cubiertas y la ayuda para que podamos confeccionar este aljibe de adorno que quedó muy bonito también con el resto de otras cubiertas las pintó y en este naranjo que lo coloque este año sirve como para adorno o sea que ustedes pueden ver que es una manera de reciclar cosas viejas que tienen en su domicilio y a la vez muy sencilla si bien lleva su tiempo pero en época de pandemia por ahí como la que estamos atravesando podemos contar con un poco de tiempo así que bueno me despido de ustedes y espero que les guste como ha quedado este aljibe que cualquiera de ustedes un poquito tomando la forma en que yo describí de su construcción lo pueden realizar en su domicilio perfectamente les mando un abrazo a todos y